Y hasta Patán está soñando otra vez. No eres un arquero, ni un caballero, ni un caballero, o un rey coronado. Tú solamente eres Patán el Sabueso. Patán el Magnífico. Patán el Magnífico en Patán el Artista. Nos vamos al cine, Patán. Y cuando amanecemos, debes haber terminado de lavar todos esos platos. Damas y caballeros, estamos a punto de comenzar la carrera mundial de nado a través del Canal de la Mancha. Enfrentando a Patán Vargas. Frente a las proezas de Pier Piernas del Enacuajo. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Va yo mando, así caballeros! ¡Y que gane el mejor! ¡Varguitas o el Renacuajo! ¿Estás comiendo? Solo hay un posible ganando. ¡Dios! Porque soy mucho más listo como para ser derrotado por un atrasado mental. ¡No! Ya sabía yo que el día pascoliano algún día me salgué a otro. Y aquí tengo lo necesario para defender a ese cargato. ¡Pescado! ¡Pescado! ¡Ese salvado está a punto de encontrarse en una situación explosiva! ¡Vamos! Y el primero en que usan la meta es... ¡Batán Vargas! ¡Vaya! Fue una buena película. Lástima que Batán no pudo ir. Me gustan tanto las películas de esquí y acuático. ¡Qué importa! Más le vale haber terminado con el plan. ¡Ata! 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 ¡Si tiene un estilo!